Yo les vengo a presentar una iniciativa que ha ganado de hacer un año con muchos amigos que nos llamamos En busca voz. Básicamente consistió en todo un año de charlas... Consistió en un ciclo de trabajar con chicos tratando de enseñar robótica. Digo tratar porque fue todo un proceso. Estuvimos escribiendo un montón de cosas, cosas interesantes que nos pasaron. Como una de ellas es lo que le daba el nombre a esta charla. En busca voz robótica para gente de verdad. Porque nos pasaba que los padres de los chicos se acercaban y nos preguntaban por qué los chicos son de Estellas. O sea, yo también quiero aprender robótica. ¿Por qué no me impuso para mí? Y también otra cosa que nos pasaba muchísimo era que cuando nosotros íbamos con los dos, íbamos con nuestras mascotas y decían, ¿Hiciste este robot? ¿Sí? Lo que pensé que es como... No sé si es que me lo pido. No sé si es que me lo pido. Era un robotismo. No tenía demasiadas explicaciones. La gente se sorprendía. Entonces empezamos a trabajar en esto de divulgar el uso de la robotica, de justificar un montón de conceptos que la gente tiene con respecto a la tecnología. Particularmente la charla está dedicada a un robot. No van a ver que los que saben realmente de la robotica no vienen nada. sino es más que nada un uso para que chicos y adultos curiosos se realizan en el mundo de la transformación. Bueno, mi nombre es Daniel Ramírez y soy el co-founder de Ducabot. Vamos a hablar de mi iniciativa, porque es la iniciativa con un grupo de amigos. Estamos trabajando en distintos colegios de amigos privados de Buenos Aires. Como decía Daniel Ramírez, hubo el contexto que hice yo, aparte de ser un monotipeador que me encanta desarrollar. Yo en el otro palco, como Daniel Ramírez, la estructura de Amores Claros y el fanático de Chávez. Siempre viene del mundo de las... de los muertos, de los comunicadores. Pero yo aprendí a programar con mi marito, cuando era muy chiquito. En realidad tenía muchísimas cosas por ahí en la historia. Nunca dejé de colaborar en Python. Siempre hice alguna que otra cosita. Pero bueno, un poco de lo que me contaba. Soy fanático del monotipo de la organización internacional. Esta no es la octagonera, no es la más adecuada, pero es la que se me ocurrió. Python fue mi primera novia. Me casé con mi escala. Me inspiré bastante con HP. Todos mencionamos HP, que es una boquería, pero todos tocamos HP. Así que... Tiene implicaciones un poco raras en el antropilano. Ok. Olvidemos, ¿no? No es la analogía. Pero cada tanto, por ejemplo, en el primero, ¿no? Esa es la posibilización. Sí, ok. Ok. Siguiente claro. ¿De qué vengo a hablar? Bueno. Yo vengo a hablar de hackear la educación. Es una verdad bastante fuerte. Todos agradecemos la cosa brillada, que es la educación sexualizada, que es hablar de los mismos contenidos hace 30 años. Pasan un montón de cosas que todos sabemos. Yo no vengo con la receta mágica. La verdad que no la tengo. Tengo la suerte de trabajar con algo que no tiene ningún para el concepto, no tiene ningún programa, que es programación, que no puede hacer un raya. En donde, básicamente, la señora tiene un problema, que tiene un análisis capacitado para la programación. Yo levanté la parte y dije, yo doy programación. Bueno, ah, bueno, estoy programado bien. Ahí lo tenemos que ir. Sacarnos de la pura ahora. ¿Y? Después de empezar a trabajar, estoy trabajando en general una especie de currícula. Pero quiero llevar esto un poquito más allá, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo yo le explico a un chico por qué tiene que abrir la programación? Le digo, bueno, hackean la educación. ¿Pero por qué cacho? Nosotros sabemos que la educación no es igual a la tecnología, o la tecnología no es igual a la educación como en el mundo. La tecnología, a diferencia de otras materias, yo siempre lo digo, ¿no? La geografía es algo, es una materia que nos hemos ejecutado por lo menos hace dos millones de años, creo yo, sí. Más o menos, las provincias de la mano ya contábamos nosotros porque el estado que estaba ahí no cambió. Bueno, la historia es algo táctico. Pasó y no va a cambiar hasta el mismo problema que el tiempo. La tecnología es complicada. Es muy complicada ahora. ¿Por qué? Es complicada transmitirla en el sentido tradicional. Yo soy un esquema más de mentor, más que del profesor tradicional. ¿Por qué? ¿Qué me pasa? Un chico puede saber, puede existir algún chico que salga de la mente y diga, bueno, yo sé más de biología que la profesora de biología y diga, bueno, yo sé más que la profesora de biología. Es como que se pueden dar esos casos, pero son muy directas. En el caso de la tecnología, viene un chico y me dice, yo voy a aprender un bumbillo. Y digo, bueno, nada. Me parece una situación incómoda porque la tecnología es muy difícil abarcarla toda. Es algo que a la gente le dice, le encanta decir, soy fanático de las nuevas tecnologías. ¿Algo lo puedo decir que es una biología? Es algo muy, muy baratío. Es muy difícil transmitirla. Y además, es algo que cuesta muchísimo implementar en la mentalidad de la educación. Otra de las cosas que pongo en el slide es que hay un gap enorme entre la gente que hoy tiene las calificaciones académicas para estar al frente de una clase con la capacidad real de hablar de la tecnología. Obvio, cuando una profesora de la tecnología tiene que ver más con una expresión de su deseo o con un hobby, o porque esta persona está muy involucrada en algún tipo de actividad adicional. Pero como docente, hoy no es acompañado en el estudio de la tecnología. Otra de las cosas que yo vi, o que estoy viendo, o que estoy tratando es que la tecnología debe aprenderse, debe adoptarse. Y hay algo que esto también definió por qué yo decidí hacer lo que hice, a pesar de no ser un gran programador de Python, porque es incluso el Python. La tecnología debe ser integradora de todos los modelos. O sea, si vamos a enseñar matemática, enseñemos matemática con un ecuato de programación. Si voy a estudiar plástica, ¿por qué no implementamos el concepto de la tecnología? Tradicionalmente, lo que se viene dando hoy en los colegios, bueno, tenemos una materia de computación, bueno, vemos Photoshop, vemos Excel, y queda super editado ese mundo, no tiene aplicación práctica en el ciclo de vida académico. El chico lo ve que es una materia más, y no ve que no es una materia, no es una herramienta. Una de las cosas que a mí me encanta decir es que la tecnología además debe utilizar nuestras ganas de incorporar. O sea, la tecnología es una herramienta, no es el fin, ¿no? Debe ayudar a resolver nuestros problemas cotidianos, resolver nuestros problemas comunales, y creando soluciones a lo que no haya inventado. Cuando digo esto, parece muy abstracto, pero me pasa con el historial que yo vi en mi... en el juez de la Noria, en Buenos Aires, hay una chica, mi gran lucía, vio uno de mis robots, un robot de papel, que lo llamo, se inspiró en cómo usar a Arduino, y lo que hizo fue una maqueta, con distintos arrugios, un prototipo de que cuando detectaba cierto nivel de agua, ella le tiraba abajo, estaba subiendo el agua, abriaban las puertas en distintos lugares estratégicos, desde el patio de esa maqueta. Y yo lo mismo que hice fue mostrarles que no hice un robotismo, o sea, ella es un espíritu. Fue mucho más lo que ella recibió por modo propio de lo que yo realmente le daré. Fue simplemente una idea. Me decepcioné con algo y ella me arrozó. Otra de las que yo critico de la educación y de la cultura por ahí es que nos educan para que nos unan. Tengo el mejor teléfono, tengo el mejor computador, tengo el otro, quiero la PC4, tengo la PC4, pero es como que continuamente estamos lidiando con eso, consumimos, consumimos. y lo que no es que necesitamos son creadores, gente libre, y no de más allá de la estrategia de cómo crear tu alma. Hoy tenemos un montón de campos que tenemos como hombre. Como seres humanos tenemos un montón de necesidades, no puntualmente nosotros acá en este salón, pero como manera tenemos muchas necesidades, hay muchos problemas en el mundo que podemos atacar. La programación obviamente nos va a hacer la solución a todos esos problemas, pero es una herramienta, siempre lo mismo, es una herramienta. Lo que nosotros necesitamos es crear, 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 crear continuamente. Y ahora cuando pongo estos ejemplos, no sé que a mí era alguien que me impactara, me impactara por lo complejo, me impactara por lo escupido que somos, pero esta es la necesidad de la máquina de nada, no hace nada. ¿Entendiste? Se va a hablar. Hay un bajista modelito donde se está peleando, es el mismo concepto, pero son dos automáticos, que tendría que pagar con los platos. ¿A qué robó? Este acero, más que verán todo esto, es un gran paseo. Fue yo en una universidad en Cuba, con un grupo de estudiantes. Eso es lo que a mí más me inspiraron, lo que mejor no estuvo tenso con el serpante de eso. El equipo este, que fue el que me inspiró a mí para hacer un producto. No sé si yo hice esto. ¿Verdad? Bueno, ese robot utiliza la misma tecnología, que es un poquito más compleja, que es una reunión entre una otra pública y combinado. Y utiliza Open Studio para realizar el procedimiento de la familia virtual. Un proyecto bastante la feo, porque yo trataba mucho de la comunidad. Este es lo que esta semana, y lo que hicimos hace mañana en trabajo, y el impacto, no te estoy mostrando, porque es larguísimo, en este sentido, el impacto, los intereses del concepto, y las aplicaciones, y las informaciones de Google, y todas, información de los cerradores, y todas las cosas que están netamente en la zona de los cerradores. ¿Verdad? 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 como por ejemplo un self-balance de Sacabotito que hacía el libro para el de atrás lleva un tema de mecánica, lleva un tema de física bastante complejo que no hay que defenderlo, pero después, por ejemplo, el hecho que esté mirando lleva a mostrar cómo resolver el tema del computer, no es tan complejo como parece. Nosotros, como decía, educador, rompemos esos mitos, construyendo, mostrando estos son fotos de nuestros talleres, jugando, esto es un agregado. Este es el robot de la arena, no sé si lo entendemos ahora, es un robot de la arena hecha en el ruino con caquitas de mermelada. Eso que ven ahí arriba de los chicos jugando el video fue una campaña como necesitaba generar ejemplos para entrenar la arena grande y se ve, que los hacían los chicos sacar fotos y entrenar la arena en el ruino, o sea, mirarán los ejemplos. Eso que estuvo hablando FISA de la chimica 1, la Ramírez, la que yo uso, utiliza eso para entrenar aprendiendo visual. Ahora lo interesante es cómo yo genero esa curiosidad, porque los chicos dicen bueno, para qué tengo que aprender a programar, ¿por qué? Entonces yo hace unos años hice un experimento, dije bueno, vamos a enseñar a los chicos a hacer una página web y suba una foto. Miren, clase tras clase, suben la foto. Y yo decía, miren, se ve cuando suben la foto cada vez que daba un 200, un 201, mi API, se prendía una luna de los puertos, wow, qué sé yo, cuando daba un 404 y se prendía una luz azul, wow, qué sé yo, ¿por qué? Si venía de una Ramírez, si venía de mi computadora de un servidor de Amazon y de la computadora, los otros. ¿Por qué? Porque el chico decía, sí, pero sí, yo subí la foto, pero Facebook ya lo tiene. Ah, ¿por qué? Bueno, pero acá vas a hacer comentarios, que te digo también. Ah, ¿por qué? No encontré forma de generar la solución. Entonces ahí surgió la idea de que el buchito es que voy a poner la presentación. Para mostrar la presentación. Ahí surgió la idea del buchito, el dorado. Llamé el dorado porque tenía un perro por ese otro. Se murió. Le tenía tres patas, pero también se iba a la calle. Y esa cultura que tenemos, lo mencionamos sobre el buchito de llamarlos. Llamamos el, el Diego, el Leo. Los títulos de la ley. Ok. Y después. Eso es un títulos. Uno entra a cualquier navegador. El tipo ya que se santa el vicio del director de OTAX. Perdón. Voy a dejar acá. Vamos a ver que hay una nueva red disponible. Si quiera. Hay una nueva red disponible. Acceden a esa URL directamente. Y ya pueden interfacer con el robot. Lo van a ver en mejor definición. En una de las charlas que estuve hoy, escuché que decían lo de Bustra. Que están muy buenos a Bustra. Ah, la charla de Natalia. Están muy buenos a Bustra. Y yo refuerzo. Están muy buenos a Bustra. Porque si no querés usar Bustra, pasa esto. El sitio va horrible. La segunda partecita es la charla de Bustra. Yo creo que me sé de caso de este congodo. Bustra es algo feo pero un poquito más conocido. ¿No? La gente está en el programa. La gente del mundo del mundo. Los chicos estaban por acá. Ellos escribieron en estado. Y yo entonces. Siempre la usé. Tratando de hacer las pronuncias en castellano. Para que los chicos no tenían. Esto nos va a usar algo. La mentira. Ya. No tenía parma. No tenía parma. No tenía parma. No tenía parma. Y vanlasqueritas. La flecha. La flecha, si. Una de las cosas que yo me propusé, ¿Una de mis anécdotas? es que mi cuñado es arquitecto, no es muy estudiado, pero no es de palo. Entonces, cuando hice mi primera versión con Meccanos, él me gustó. Me decía, yo lo que entraba en computadora con un solo bolito. Él tenía Windows, entonces dije, bueno, instalate Pantone primero, después tenés que bajar. ¿Sabés usar SSH? No, bueno, instalaste PuTTY. Dije así un par de cosas en este poste. En algún momento le compro uno. En algún momento le compro uno y listo. Bueno, no pensé si se paga más puja, entonces hay que decirlo. Pero en la medida de avanzar, ¿qué es? Ah, bueno, ese es un problema. La mirada de avanzar, yo no tengo feedback. Pero la mirada de avanzar es ¿quién mejor? Tres horas. Tres segundos. Tres segundos. Tres segundos. Tres segundos. Tres segundos. Apenas se ajusta. Eso es UX puro y tenés toda la razón de punto. Sí. No, ahora les voy a comentar el estado. No pretendo ser, no quiero ser muy técnico en esta charla. Simplemente mi ego del guionio es mostrar el robot que funciona para que no piense que estoy mintiendo. No, bueno. Bueno, en realidad esto lo habíamos pensado como, obviamente no es un robot funcionario, lo primero que querés es hacer un ejército de robot, digamos que todo el mundo. Pero en realidad lo vas a empezar, ¿eh? Deben estar las pilas. Sí, son las pilas. No, por favor, no, no, no. Yo hago media culpa, estuve jugando todo el día en el hotel y en el lugar de las pilas. Sí. Además es a propósito, porque siempre las chicas me pasan lo mismo y ya empiezan todo un seto para que no lo odio. No, 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 no. Estás trabajando en las dudas de dos o tres que se interesaron en la vaina y se terminó. ¿Eh? Vale, no. Qué bueno. Bueno, el bailarón lo utilizamos para hacer actividades muy básicas con chicos. Que es programar con plásticos, ¿no? Hay mejores formas de hacerlo. Lo interesante era mostrar, utilizar el protocolo, el protocolo. Yo utilizo WhatsApp, le voy pasando Jasons, le saco un lado para el otro, y el tipo va a interpretar tanto el cliente como el servidor, que es lo que tiene que hacer. Ahora les voy a contar un poco lo que es el robot casero. Es el más costo esta placa que hice yo. Yo tengo un background de, habéis tenido datos en mis económicas, todavía estoy estudiando ingeniería de sistemas, y esto está haciendo que me vaya muy bien. Entonces, armar todo esto para mí fue todo un proceso donde creemos otras cosas, incluido empleos. Pero bueno, la prueba del concepto está terminada. Es un robot de muy bajo gusto. Está basado en Raspberry Pi, que no sé si conocerán, pero es una Raspberry Pi. Raspberry Pi es este aparato, es el objeto. Entrando en la actividad, Simple World Computers. Vale 30 dólares, perdón, 35 o 40 dólares, pues están hechas confines educativos. No, no tuvieras. ¿Cómo? No tuvieras. Y no tuvieras, bueno, quedé un montón de eso. Ahora mejoraron un poco las nuevas versiones de la Big Glass, pero eso es verdad. No, no tuvieras. ¿como? yo ahora estoy alimentando muy malas formas, o sea, estoy regular de distanciación de 35V pero las ruedas están utilizando los 7V y las baterías rozando le metí un regulador de tensión bastante ineficiente, el 7805 con lo cual las baterías duran poco y consumen calentar el anticipador esas son cosas que... bueno el sentido de todo esto es el robot no es una sencilla experiencia no es el core de Bukkabot, sino una experiencia es transmitir, esto es un ejemplo de las cosas que se pueden hacer como les decía, es nada, todo escrito en parque incluso el driver aunque no es tan así, cuando ya estoy utilizando otras ingenierías que no hacen el trabajo a otro nivel es completamente open source no pueden bajarse del repositorio del radio y el sentido y el sentido por que utilicé una Rapport Repair y lo utilicé a mí, por ejemplo yo quería un servidor web que lo podria programar en un lenguaje amigable y es por eso que decidí hacer un Python en mi opinión personal es que Python es muy amigable los chicos resultan muy transparentes no se si conoce lo que es Singularity University no se si conoce lo que es Singularity University es una universidad que ven que solamente recluta gente con ideas innovadoras de hecho Barack Obama hizo un curso en Singularity University Jorge P. Jorge Modricio Máquica ambives un curso esa gente estuvo hace 15 días en Innovativa que fue un evento de innovación en Buenos Aires y tuve el honor de conocerlos y mostrarles el proyecto de primera mano cuando fueron uno de los talleres que gradué yo Bueno, lo que hacemos básicamente son talleres talleres que arrancan con principios de programación secuencial utilizamos mucho el recurso de Minecraft Minecraft es un branch un foro especial super optimizado para trabajar en el ecosistema de Raspberry Pi los chicos programan desde funciones básicos en los tractales utilizamos mucho racuino y utilizamos mucho Python y ahí viene ¿por qué Python? Python a diferencia de yo trabajé un montón de ecuajes casi todos corporativos Python tiene algo que a mí me inspira muchísimo y es que pasa acá hoy lo vi acá Python es utilizado para un montón de otros aspectos que no tiene que ver solamente con el desarrollo de software es algo que no pasa creo yo que no pasa con ninguna con casi ninguna otra comunidad hay mucho aspecto científico hay mucho aspecto académico Python para mí su lengua inspira a hackear la vida real esto sí, soy muy procedente en ese sentido si lo trabajo en Python también es algo que yo veo en todo de los días y digo es increíble lo que hace la comunidad este es otra de las estrellas el rollo tengo que pedir algo un reconocimiento Pero eso, ¿de acuerdo que estaba hecho con una base de madera? Se llama Rube, porque estaba hecho con un medio estudiante cortado. Claro, es un estudiante agolíceo. ¿Eh? No, utilicé la bobita de noms para hacer otro tipo de cosas. Para ser un seguidor de línea. Pero, por lo tanto, utilizo en inglés y suerte, ¿no? Pero bueno, eso está muy bien. Guarante todavía. Este robot lo arman los chicos, ¿no? Estamos trabajando dos meses. Dos meses de taller. Se da taller una hora y media por semana por curso. Trabajamos en este tipo de approach con un Arduino. Este tipo de hardware que es súper sencillo, súper barato. Cuando está superando por 200 pesos. Y entonces estamos programando todo un año, ¿no? Porque con el mismo tengo 32K de puro amor para programar y hacer que eso sea lo más parecido a una cucaracha. O sea, tiene que resolver el problema solo. Es un buzo, tiene que reaccionar, tiene que resolver, tiene que llegar de un lado al otro. En forma completamente autónoma. ¿Una chica de qué edad? Los chicos, sí, hay distintas edades. El braille, por ejemplo, funciona con chicos de 7 a 10, 11 años. No, el braille no. El braille no. El braille no. El braille es la actividad. Hay una actividad que la llamamos de Categular. Que trabaja un colecito porque está pidiendo lo de lo que sí. Estos chicos son más o menos de los 13 hasta los 84, 85, 85. No, 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 no. Yo no intenté eso, dije sin bárbaro. Y no, no se puede. O sea, se anticipan mucho. El arduino es fantástico, pero no es a prueba de todo. No es a prueba de todo. Por lo tanto, como yo. Yo quemé un montón. Entonces, trabajar con chicos tiene que tener un montón de cuidado. No te puede poner a soldar. Eso es una locura. Incluso trabajar con protogordios, al hecho se pincha. Uno de los primeros prototipos del braille. Ahora, si lo ven al braille. Si bien es casero. Estaba un poco javiado. Tiene esta protección arriba. No lo quise cerrar para que no sea nautito. Pero antes todo esto estaba arriba. Como se veía ahí en la foto. Entonces, pasó que una nena lo fue a agarrar. Tiene una batería de 7 volt. Le dio una patadita. No le hizo nada. Se hizo llorar una fórmula. Y viene la madre a contenerla y abrazarla. Si. Me sentí el grado de niño. Me sentí el grado de niño. A la madre. A la madre. Si. Y aparte del típico comentario. Que va a tener un robot sin madre. Me dio una máquina. Si. Si. Bueno. Esa es una pregunta. No me importa. Es una pregunta. No me importa. No me importa. Lo que voy a pedir ayuda es a la gente de. Yo no tengo noción del tiempo. Y... Quedamos. 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 vamos a hacer una cosa, todo este tipo de cosas comento después un poquito más rápido ok, 15 minutos más de chau esta chica una chica de braille ¿ella? ella es ingeniera ah, no, no no, no, no otra braille esta chica esta chica es de mis socias ella tiene más conocimientos armar un contenido académico hablemos del braille que es lo que nos interesa bueno, el stack el stack yo uso una raporipide, ya saben por qué es una PC, básicamente es un servidor de producción en vez de usar flasco que es super liviano con un hack para usar websocket decidí usar jornado porque la API me parece más amigable porque un seriango que es si, es matar un tamagoche con un pulso M lo estoy haciendo manejo 4 UR y nada más eh manejo para hacer el streaming de video con una herramienta manejo de la derecha de la derecha de la derecha tiene un plugin adentro que se llama rap tiene un procesador de 700 Mbps eh tiene capacidades de Full HD o sea, entrega por hardware con microchip o una cosa así con el cual se transforma en un Apple TV barato y lo más interesante son los BGPI o no para la gente como yo que iría hacer un poco de hack esto es lo que les comentaba lo de la planita me había preguntado sobre los esquemáticos de la placa en realidad la placa lo que hace es dar conexión a este encapsulado que es un LD293 que es un doble puente H para manejar motores de continua en doble sentido motores de continua o esteros es un chip muy barato que se consigue a 60 pesos en realidad el stack es de muy bajo precio el amor que ustedes me van a poner construyendo en doble eso no tiene precio y si lo traducimos en horas en horas de desarrollar Python posiblemente sea carísimo ¿como? ¿60%? si 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 la gente que realmente sabe electrónica lo resuelve de otra forma yo quería yo quería comenzar a programar a este nivel yo soy programador web así también se resuelve o sea eso 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 acá empezaron a presentar datos interesantes ¿qué utilizo yo para manejar los pines? porque esto lo que mostré es encapsulado uno tiene que escribir ¿qué es un pino? un pino gpio es esto que está acá lo vi es de la pero está con un cn no en realidad son pines vos lo aprendes o lo apagas el pino como el arduino ¿como el arduino? no se importa general general imputado ¿cuál es el arduino? exacto ¿cuál es el arduino? el rascal y paga y entrega 5 a todos y la corriente de nada y corriente de nada y claro exacto no pude meter sin la pegaje para prender nada por un 25 por un por un si con un led te va a tardar yo cuando digo prender algo digo un motor sino cuando un motor no me sirve exacto bueno la librería que yo utilizo para escribir en esos pines como la podes hacer por Vash directamente la librería que yo uso para Python la librería me distrae que no es la que yo uso es rpigpio ¿verdad? tiene una API que es súper amigable tiene un mantenimiento impresionante de la tonelada muy activa pero yo no la uso ¿por qué? para mi de verdad es ver otra librería menos conocida que es rpigio esto tiene que ver con la diferencia que existe entre Arduino y Raspberry Pi Arduino cuando uno quiere ¿alguien sabe lo que es PWM? ok perfecto cuando el PWM en Arduino es súper preciso en el Raspberry Pi no tengo un timer para ganarse del PWM lo tengo que emular por software un software software que corre sobre un sistema operativo entonces la cabeza del Raspberry Pi tiene la tonelada ¿lo podemos ver? no porque yo lo arreglé esta librería lo que hace es los locos que lo hicieron lo traen un hack en donde reciclan los timers de los new channels que a los Raspberry Pi en el procesador quedaron sin uso utilizan directamente eso los timers del boot de Arduino claro con esos timers los tipos implementan PWM precisos no es el de la ruina pero no es el de un sistema operativo ok ok bueno hay interrupciones reales o sea las interrupciones son reales no son por el vc-wait el vc-wait de Python el vc-wait-true el vc-wait-true estas son reales o sea son asincrónicas de esta forma así es como se utiliza básicamente la librería prendiendo y apagando pines ¿no? esto es lo que me preguntabas se te hace un pines en el duro de 19 te te hace un pines lo prendes lo pagas es lo que me postre acá el verdadero héroe va a usar va a manejar los árboles que tenemos que usar PWM implementa la otra librería y con esta fórmula super escapacitada directamente le pasa el ángulo lo que quiere mueva la cabeza en el tipo de paisaje y la librería lo tratemos es muy simple esto es lo que ve el desarrollador se te hace el sentido bueno cuando recibas energía la próxima vez te vas a mover para adelante o para atrás o lo que sea ya veis esto que no sé en realidad para que también como yo ahora soy un carro que controlo pero un M como corresponde a las ruedas le puedo dar distintas velocidades entonces no solamente como un tanque sino hacer una rueda suave la cabeza se mueve de esa forma muy fácil vamos a ir contornado es el web server para hacer eso ustedes vieron web server que va a mandar el cliente ¿eh? en eso sí no hice tanto pdl acá pero puse muchos desde el cliente tiene una implementación básica de web sockets el router funciona en todos lados menos el internet floater no les pienso darse corto el mensajito que recibe es este el json que viene a un lado para el otro un cliente se lo manda al servidor que está con el Brian y el Brian hace brokers a los demás para que ustedes puedan ver real time dónde está la cabeza el cliente esto es exclusivamente de puro ñoño yo soy muy malo diseñador y odio hacer las cosas en el chat así que eso jade para todo esto es HTML bien escrito y Python que es lo que yo amo y más digo todo básico jade sí estamos el video bueno esta herramienta ya está en el repo oficial está en el repo oficial pero yo vuelvo a meter un fork a ver voy a explicar por qué esta herramienta me generaba como un servidor single web que hago escuchar en otro cuerpo y me está haciendo el streaming de frames no de videos y de frames y yo con HTML5 lo resuelvo del lado lo que estoy haciendo porque usé un fork especial porque la herramienta original tiene soporte para cámaras comunes y esta no es una cámara común es una cámara propia de la máquina está preparada está se enchufa un socket especial un puerto especial y este muy bajo consumo si ustedes le enchufan una cámara normal en una BI no les va a durar nada la batería esto igual está todo disponible en el LINE y en el repo en el repo en el repo del LINE así que no tiene mucho sentido ver con un detalle esto es lo que decía habilita un servidor de sitio web en nuestro puerto este es el puerto en la herramienta oficial para visualizar las cosas con el streamer esta es la interfaz del LINE completa los que pudieron ver los que se conectaban la vieron sigue siendo fea con la LINE completa pero bueno yo hice un uso de la panza 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 tiene ahí un círculo la panza la panza la panza la panza la panza le falta toda la parte de la responsiva que sea que entre en una table que se yo bueno tiene cosas adicionales como por ejemplo tuve que instalar tu también estabas disponible para DEMIA el TNCmask que es un TNC provider para que ustedes pongan una web de framing del declarador host apd que es lo que me da el access point para que ustedes vean la wifi del briar puntualmente yo utilizo supervisor para levantar a todas las aplicaciones juntas porque esto es prenderlo y no estar con nosotros levantar esto levantar esto levantar esto bueno lo de OpenCV lo voy a hacer un poquito más rápido si tienen dos chavales en mi pasillo tengo bastante para decir hoy tuve una epifanía gracias a la a la la charla de FISA tuve un montón de cosas que venía haciendo el mago con OpenCV es un trade-off y ahora entiendo por qué eh uno tiene repositorios para self-high detection ya tiene repositorios super entrenados también funcionan uno se baja el xml lo incorpora a la clase y sale caminando ahora para hacer avanzadas como esta un batrón visual simple hoy entendí lo que era el concepto sobre entrenamiento por eso me pasa muchísimo eh estaba andando perfecto quería caminar un poquito mejor y terminando todo con el cuerpo y que salió mejor bien hoy entendí por qué el horario básicamente reconoce tornados visuales sigue con la ciudad no sé eso va a estar ni cerca de la mamá eh no, no porque está impresionante ponés parada y el tipo es que te hace no te corres no te corres te corres fuera del y se da vuelta y empieza a caminar eh eh también interpreta funciones básicas es esto que yo hago un traje de los chicos en realidad se me pago dibujada en el pizarrón ya en el medio ahora bueno el concepto que utiliza OCD es de los eh me voy a empezar a saber todo esto clasificadores eh clasificadores eh todo esto que vimos en la charla de FISA lo que hay que tener en cuenta es que el proceso de entrenamiento es largo es engorroso lleva mucho tiempo de preparación de los sets de ejemplos no ustedes no van a tener la placa que tengo yo de tener 30 pibes completamente en lo que sí en los colegios yo les hacía sacar todo el laburo feo que hicieron los chicos me lo hice yo la documentación es buena es extensa pero es muy difícil de entender así que pero bueno me decía si quieres hacer cosas básicas como FACE y RECOVNITION eso ya lo quiero no se asusten que todo esto está en el RECOVDRIVE no está documentado creo que hay más documentación que código para usar un un clasificador una vez que ustedes ya logran el movimiento en el RECOVD que está documentado lo utiliza esta forma yo he hecho una implementación y en el RECOVDRIVE esta es este es el módulo que yo pensé le defino un clasificador con la salida de los elementos que se generen después lo que hace esta función es le pasa una imagen puntual algo detecta los patrones y los devuelve una raíz de una raíz de números ¿no? el punto es dónde empieza la imagen y el largo y el ancho ese rectángulo es acá dentro hay una cara a la calidad de un cuadrado de lo fuera no es necesario pero recomiendo muchísimo OpenCV para un montón de cosas recomiendo mucho todos los libros bueno y las conclusiones como para ir cerrando con la charla les voy a ver esto sobre el final les voy a dar muy rápido elegir Raspberry Pi porque por el software hay un montón de plataformas mejores como Ubibor por ejemplo es mucho más poderosa que una plataforma no vale por el hardware no valdando por el hardware sino por el software que la comunidad construye entonces Raspberry Pi siempre también ha sido ganador y hay muchísimos software en fin Python por la comunidad por lo que son por lo que construyen por lo familiar que es el lenguaje por lo expresivo que es Python y porque a mí lo que más me gusta todo esto es reunir a la gente con sus propios clientes o sea quien lo realiza como me pasó con esta chica Lucía que me puso una idea yo le mostré un robot le mostré cómo descargarse el video del audio y ya le dio para el robot preguntas y además la actividad es que se conoce con muchos tipos en el área ¿cuáles son? ¿cuáles son? y una no la opción en el área disculpen por decirlo ¿sapóis niño? una la llamamos el robot tribunal que se compone a su vez de dos actividades una es nosotros planteamos distintos obstáculos ellos con la cámara tienen que ir reconociendo cuáles son los obstáculos que tiene el Brian el primer Brian y el segundo Brian tiene que dar claro ellos están acá y ellos estamos programando en otra habitación ellos simulan un rescate que son científicos de la casa y tienen que rescatar a los satélites si hacen el reconocimiento del laberinto y después tratan de resolver el laberinto el segundo Brian tiene que hacer eso suena programando problemas esa es la actividad del laberinto yo quería recordar los homenales le dimos un marco narrativo para que no, el rol lo que escuché si esa es la actividad es más larga que los programas de los homenales ¿eh? yo había arrancado desde el principio lo que dijero de todo esto fue un proyecto tan bueno en Buenos Aires y un día abrí mi bocota de una directora de un colegio privado y dijo venite ya con la universitaria que venía para la universitaria y quise trabajar con ella y ella yo también subo cota y a todo mundo me decía venite, 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 venite hoy estoy trabajando yo tengo que trabajar formal yo estoy trabajando como docente en cuatro sin calificación académica creo que en la universitaria 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 ¿alguna otra pregunta que respondí? ok buenos chicos bueno tengan el espacio bueno después los organizadores le van a compartir la charla si? si? están todos en la documentación así que después charlamos ya hay los tips pero si no es tan extraño bueno muchísimas gracias aplausos 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 aplausos